Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Hola queridos amigos, estamos de vuelta en un nuevo video y estamos en una partida de Varhalla Esta vez estamos en Free For All, o sea que va a ser todos contra todos, así que espero que no me den lag y vamos allá Y vamos a dar, ya tengo a Wulgrim y a Suri ya comprados, así que bam, ah y ya Entonces vamos a Random y a ver que nos toca Nos tocó Izzot, nos mueve bien la otra vez y no me dejaron golpear, hay dos ya pasados de platino Ah entonces, vamos allá Ehh Ah 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 Ah, y Roshan es una de las nuevas leyendas, es muy spammer, por así decirlo, es Wallachor. ¡Suscríbete al canal! Ok, primera muerte, no subirás pero puedes. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Solo estoy yo conectado Ok, GG Ok, ya tengo una misión Aquí y vamos a ver que misión es Y es ganar con Azuri o Ember Entonces vamos con Azuri Y vamos allá Buenos Vengadores Lo que quiero decir es que yo me llamo Defender Sabes, y es otro grupo de Marvel Es que me que apostamos Y es que me llamo Y es que me llamo ¿Qué es chico? ¿Qué es chico? Y se enojando a los mongolos, ahí como un ca... ¡Fajos! 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 Esto es conectado a mi, espera ahí como acá... Nuevo 2, buenas noches... Ya sentí, ves. ¡Suscríbete! 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 al este Genash no te vayas a invitar al clan bueno pues voy dejando este video por aquí y mejor vamos a dejarlo en comprar una nueva leyenda espero que me alcance, creo que si y si si me alcanza vamos a comprar a ver me interesa un poco Brin entonces, a ver es que Brin no la he usado mucho, al igual que Lord Brax, ni Hada ni Sentinel pero Lord Brax no me llamó mucho la atención tampoco Sentinel, Hada más o menos pero vamos a comprar a Brin listo, me voy a pagar 54 y bueno si les gustó el video denle like comenta comparte con tus amigos suscríbete al canal para ver más videos como este y nos vemos en el próximo video adiós